Aplausos Quiero decirles que estoy muy emocionada de estar aquí en Cuba El homenaje a Nina Burke me conmueve tremendamente Es decir, admiradora de ella Su recuerdo y su voz ganó por siempre Un abrazo para ella Quiero escaparme con la vieja luna En el momento en que la noche mueve Cuando se asoma su sonrisa en banca En la mañana de la universidad Quiero volver a revivir la noche En que la vieja luna vuelve a caer Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí Vieja luna que la noche va Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí Y la luna que la noche va Cuando se asoma su sonrisa en banca En la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la noche En que la noche va En que la vieja luna vuelve a caer En que la vieja luna vuelve a caer En que la vieja luna vuelve a caer Ella es quien sabe si es que lo perdí Vieja luna que la noche va Ella es quien sabe si es que lo perdí